El lado de Belinda que poco se conoce. Es cierto que cuando hablamos de Belinda solemos tener una imagen de una hermosa cantante joven que ama la moda y es el rostro de varias marcas, pero a la par de todo eso también existe una mujer preocupada por su entorno y país. De hecho, aunque no se hace mucho ruido sobre esas cuestiones, podemos decir que Belinda tiene un lado muy humano y de conciencia social, incluso, en el 2013, creó su fundación Gaia Planeta Azul, la cual está dedicada a la conversación del medio ambiente y la educación ambiental para la sustentabilidad del planeta. Pero en momentos de crisis, también ha ayudado con su fundación a otras causas. Por ejemplo, en el terremoto que azotó a la Ciudad de México en septiembre pasado, reunió víveres para los damnificados. Y se comprometió a reconstruir algunas casas de la zona afectada de Jojutla, Morelos. Por otro lado, promovió hace poco activamente la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones este año para convertirse en el próximo presidente de México. Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política. La respuesta es sencilla. Amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el primero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego. Yo con Amlo, señaló en su cuenta de Twitter. Y precisamente para promover causas o mostrar lo que ha hecho, la cantante se ha servido de las redes sociales, las cuales considera de una gran ayuda. Benditas redes sociales, ese espacio donde compartimos lo que nos gusta de la vida y en el que tenemos que construir lo que nos gusta para nuestro país. Las redes pueden ser herramientas para fomentar la inclusión y combatir la desigualdad y la pobreza. Pasemos de lo al nosotros, escribió la intérprete en la red social. Por supuesto, algunos han aplaudido sus acciones y aseguran que la cantante tiene un buen corazón, pero sus detractores afirman que muchas de las cosas que realiza son sólo para hacerse publicidad, ya que debería ayudar sin mostrar o presumir lo que hace. Al final, lo que importa es que Belinda ha ayudado a mucha gente y constantemente está hablando de que desea tener un país con un mejor futuro, y a su manera y aunque sea entre polémicas, sin duda ha puesto su granito de arena para lograrlo. Porcelev.mx, 10 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.